Es Silvio Rodríguez. Bajo una tempestad, supe que por mi herida me sangraban otros golpes y otras furias también. Y vi mi realidad arrodillada frente al mar. Mira mi herida en la mano que pulsa con la muerte y óyeme el fuego descubierto en la voz. Mira mi herida de otras regiones como Indochina bajo el alto del sol. Hoy dividí mi llanto por colores, dimensiones y distancias y fue. Estoy muriendo de vivir sentado en la distancia irrecorrible quizás. Quiero olvidar mi voz, colgar guitarras en el sol. Quiero un disparo y vestirme de humano en esta suerte y acompañarme con un hueso de flor. Quiero la vida sino la muerte, serenatiado bajo el alto del sol. Quiero una bala y vestirme de humano en esta suerte y acompañarme con un hueso de flor. Quiero la vida sino la muerte, serenatiado bajo el alto del sol. Quiero la vida sino la muerte, serenatiado bajo el alto del sol. Quiero la vida sino la muerte, serenatiado bajo la mente. Gracias por ver el video